hola mis amores bienvenidos una vez más a este su canal Cristi Salazar el día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a dar el resultado del segundo giveaway del segundo sorteo que hemos tenido en este canal nada más van dos pero estoy muy muy emocionada porque lo poquito que les he dado ha sido desde el fondo de mi corazón y esta vez con esta agenda como pueden ver se está rifando esta agenda y se está rifando también y esta plumita se está rifando la agenda y la plumita es algo muy pequeño y todo pero en verdad es desde el fondo de mi corazón se los doy con muchísimo cariño esta vez como pueden ver lo anuncié el giveaway o el sorteo en el vídeo de feliz año nuevo 2018 maquillaje muy básico en ese vídeo anuncié que iba a estar dando este sorteo porque este hace un tiempito atrás andy lo no sé si la siguen en la parte de abajo les voy a dejar el enlace a su canal es una chica bellísima muy muy talentosa en verdad se las recomiendo que vayan que pasen a su canal y la apoyen en verdad les van a gustar muchísimo sus de sus vídeos es de maquillaje da muchos consejos muy muy valiosos entonces vayan después de ver este vídeo vayan a su canal y éste déjenle un mensajito que vienen de mi canal pero bueno estaba el punto es de que estaba viendo uno de sus los giveaways que ella hizo y dijo que ella quería dar ese giveaway o ese sorteo pero en verdad para las personas que se lo merecen y tiene mucha razón porque en su título del vídeo no no anunció que iba que iba a haber sorteo ni nada porque si me he dado cuenta que muchas personas nada más andan buscando vídeos de sorteos y no no es muy justo para ustedes mis chicas que ustedes en verdad me siguen de corazón y ven mis vídeos por lo tanto quise tomar ese ese tip o eso que vi en su vídeo de ella y hacerlo en este que va buen este sorteo de no anunciar que va a haber sorteo pero para nada más para que sea para ustedes chicas que sí pues que sí me siguen y pues sí ya vamos a mitad del mes bueno un poquitito más del mes ya estamos a enero 17 que tan rápido se me ha pasado este mes lo he disfrutado ha sido un mes lleno de energías un mes de de nuevo inicio en verdad estoy muy muy contenta con mi 2018 y finalmente yo creo que si hay un destino pero para que uno pueda llegar al lugar donde uno desea uno tiene que darle todo el empeño tiene que ponerle todas todas nuestras ganas a veces se nos presentan mis chicas muchos obstáculos se no se presentan situaciones donde dice es que como voy a salir adelante sin o sea es imposible salir adelante pero en verdad si ustedes se lo proponen si trabajan duro si le siguen y le siguen y le siguen y le siguen luchando en verdad van a llegar a donde quieren mis chicas es lo único que les puedo decir trabajen duro muy muy duro día y noche trabajen día y noche por sus sueños y verán que pronto se les va a lograr tarde que temprano se les va a lograr pero de que se les logra se les va a lograr y bueno ya ya no hay que platicar más ya no hay que chismosear más de de las metas me gustaría hacer como que un vídeo más adelantito como que de ciertas metas cortas que tengo porque tengo metas muy largas y muy un poquito muy a lo lejos como de aquí a 10 años pero también tengo metas que me gustaría realizar este 2018 entonces me gustaría hacer un vídeo otra cosa mis amores este estado platicando con mi esposo con mi amorcito principal y quiero hacer un vídeo de me imagino que ustedes ya lo han visto por youtube ya ya tiene tiempito que está este reto digámoslo así se llama 50 cosas sobre mí o 50 cosas de mí o sobre mí algo así me parece que se llama el título a me gustaría hacer ese vídeo porque ya tengo meses escribiendo como cositas de mí que me acuerdo digo es que soy así soy esa y las escribo y agarro mi teléfono y las voy anotando aquí en mi teléfono entonces hoy hoy pasé todo el día con mi amor estuvimos haciendo muchísimas cosas de trabajo y de todo entonces este le comenté que eso es lo que estoy haciendo que perdón si estoy viendo para abajo pero pero tengo que ya todo listo para para este para el sorteo bueno entonces le comenté de ese vídeo que quiero hacer y le hice una simple pregunta le dije que 50 cosas dirías de mí o qué cosas dirías sobre mi persona sobre mí entonces se me ocurrió la grandiosa idea de yo decir 25 son 25 cosas sobre mí y que les cuente 25 cosas que él ve de mí ya sean cosas similares o bueno su propia versión pero de mi persona y me estuvo diciendo una que otra cosita y como que se me hizo muy interesante darle ese twist o ese un poquito de cambio al al vídeo y también se nos ocurrió hacer un en vivo me gustaría hacer un en vivo no sé si por aquí por youtube o por facebook pero me gustaría hacer un en vivo donde pues ustedes nos estén preguntando cositas y nosotros se las estemos respondiendo porque me gustaría como que empezara a que nos conozcan conocernos porque yo simplemente soy una chica que hace vídeos de cocina de manualidades de maquillaje pero me gustaría que empezaran a conocer un poquitito más de mí y pues sí mis amores cuál de los dos vídeos les gustaría que realizáramos el de 50 preguntas sobre mí o el en vivo y si es el en vivo en donde les gustaría verlo en youtube o en facebook cuál de los dos lugares porque yo sé que que muchas de ustedes chicas este me ven por por youtube pues buscando sus suscripciones ven en mi canal y otras de ustedes me están viendo por el medio de facebook por lo tanto me gustaría saber pues de cuál lado de cuál de los dos redes les gustaría que yo pues hiciera este en vivo y pues sí mis amores vamos a prepararnos tengo aquí abajo de ustedes un poquitito abajo de ustedes tengo mi computadora y ya tengo todo 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 todito listo para empezar a grabarles nada más me tengo que volver a meter a mi canal y todo porque ya lo apague ya de que me solté hablando pues lo apague pero vamos a ver bueno mis amores como ustedes ya saben se está sorteando esta plumita tan hermosa disculpen mis uñas que me da vergüenza y este esta agenda tan hermosa de rose gold a mí me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta no saben cuánto disfruto en verdad escribir en mi agenda y me encanta tenerla y lista y como que cada día escribir pues cositas nuevas que se van agregando a la lista del mes bueno vamos a comenzar como pueden ver aquí pues está el canal vamos a meternos antes de comenzar quiero agradecerles a cada uno de ustedes que ya tiene tiempo siguiéndome que son nuevas al canal que son recomendadas por otras amorsuras que ya estaban viendo mi canal muchísimas 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 gracias por pues tomarse este tiempito de sentarse y ver mis vídeos de darles likes de compartir no saben cuánto me gusta ver que compartan que comenten que les den sus likes a mis vídeos en verdad me motivan muchísimo muchísimo no tienen idea cuánto me motivan a seguir adelante y hay veces donde me siento así como que bien cansada y bien apagada y digo ay es que no tengo ni fuerzas para para grabar un vídeo pero de repente me llega un comentario o de repente me meto en mi canal y di y veo que el número de de amorcitos va subiendo eso me llena de energía me llena con unas pilas y digo no es que no les puedo quedar mal no les puedo quedar mal y en este mes de diciembre que no que en verdad no les pude grabar nada y no fue porque no quise simplemente se me presentó una situación muy difícil que les juro que me levantaba a las 7 8 de la mañana no me dormía hasta las 3 4 de la mañana es una cosa una cosa tan difícil tan pesada que bueno ya ya poco a poco se va solucionando esa situación pero este gracias a dios ya ya voy empezando a tener un poquito más de tiempo y estoy muy emocionada muy emocionada por este enero y por este febrero porque ya tengo un sin número de vídeos que les quiero hacer para este 14 de febrero este 14 bueno para el mes de febrero vamos a ponerlo así para el mes de febrero porque aparte del día del amor y la amistad es el mes de mi cumpleaños mi cumpleaños es el 15 de febrero un día después del día del amor y la amistad y estoy tan emocionada me encanta me encanta ese mes adoro ese mes porque es de corazoncitos es de amorcitos y bueno a mí me encanta hubo un tiempo muchos años como que no me gustaba mi cumpleaños porque era en era el día después del día de la del amor y la amistad y pues muchas de las veces pues ya los regalos que venían a mí pues era con descuento por el día anterior pero ahora ya que estoy ya madurando como que a mí me encanta a mí me encanta me encanta mi cumpleaños porque puedo celebrar dos días corridos mi cumpleaños y el día del amor y la amistad entonces a mí me encanta me encanta me encanta y me encanta pero bueno vamos a comenzar este como pueden ver aquí en la pantalla este tuvimos ciento cincuenta y siete vistas hasta el momento 17 likes ningún dislike que eso me encanta ver cuando no hay deslikes porque porque bueno mis amores sé que no hay haters sé que no hay personas así como que negativas aquí en mi en mi canal y tenemos veinticinco comentarios pero de los veinticinco comentarios pues son comentarios que yo he comentado les he intentado comentar de regreso a ustedes y bueno pues aquí están todas ustedes mis amores miren 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 aquí están entonces una de todas ustedes se va a ganar este premio ok y bueno vamos a comenzar déjenme 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 ver cómo le hago porque se me olvidó ya se me olvidó la onda a ver están emocionadas yo sí estoy emocionada estoy contenta estoy emocionada como les dije me gustaría que el próximo vídeo o el próximo este el próximo sorteo fuera para las cositas de comida entonces ya tengo una idea pero no más adelantito no entonces eso me gustaría me gustaría ponerles un kit donde sean cositas para hacer postre y pues sí eso va a ser el siguiente sorteo pero me gustaría llegar como a los 100.000 100.000 perdón a los 10.000 suscriptores de 10.000 a 12.000 aguantame un segundito por favor bueno mis amores discúlpenme pero me entró una llamada y pues la tuve que tomar pero ya estamos de regreso ahora sí vamos a elegir a la ganadora mucha suerte chicas muchas mucha suerte ok a la una a las dos y a las tres tan 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 ay mis amores mis amores quién creen que ganó bueno ganó lucy salazar un saludo para lucy salazar que viene siendo mi mamá mi mamá se ganó este premio ay no que risa me dio me dio mucha risa pero he decidido que voy a escoger una segunda ganadora porque me gustaría que uno de ustedes tuviera este regalo pero sin embargo le voy a dar le voy a dar por escoger a mi mamá si le compro un cuaderno igual como este y le doy también una pluma igual o si le doy un cuaderno para escribir y la pluma pero si me gustaría que uno de ustedes aparte de ella este ganara este premio por lo tanto he decidido eso que van a ser dos ganadoras con el mismo premio o sea cada una va a tener su pluma y su agenda pero me gustaría que otra parte de mi mamá se ganara el premio ay mis amores me da una risa que suerte tuvo mi mamá bueno vamos a escoger a la segunda ganadora a la una a los dos y a las tres bueno pues mi bellísima Andy Law ha ganado el premio wow la chica que les estaba contando es la que se acaba de ganar el premio pues muchas felicidades corazón muchísimas muchísimas felicidades pues sin más que decir te has ganado esta agenda y esta pluma tan hermosa y pues si próximamente me pondré en contacto con ella pero pues chicas gracias por participar vendrán más sorteos yo sé que que muchas de ustedes están este al tanto de mis videos y me gusta estar como quedando regalándoles cositas porque es como que de la única manera que yo puedo como que regresar todo todo este cariño que me han brindado y en verdad no se los digo nada más por decírselos pero me engrandece mucho el corazón ver cada mensaje no saben con cuánta alegría regresé a hacer videos este mes porque empecé a ver que ustedes estaban al tanto de que de que estaba perdida estuve perdida por un mes entonces en verdad me llenó de mucha nostalgia ver que que pues ustedes tenían algo algo positivo que decir para mí y y me dio mucha alegría en verdad no sé qué más decirles me dio mucha alegría y pues bueno ya estamos de regreso eh tal vez les haga un giveaway antes de los 10 mil suscriptores pero este giveaway ha sido muy muy alegre muy chistoso iniciando con mi mamá y después por segundo eh Andy Lose ganó el premio de la chica que les estaba hablando que fueran a seguir eh bueno el que tiene suerte pues tiene suerte eh pues sí felicidades Andy Lose por ganarte este premio eh chicas yo sé que muchas de ustedes también les gustó la agenda no sé voy a ver qué puedo hacer tal vez tal vez les les ponga un giveaway así sorpresita eh en uno de los próximos videos es que me encanta me encanta verlas contentas chicas y si yo pudiera darle aunque sea una plumita cada de ustedes se los daría pero voy a ver qué puedo hacer para para darle para darle un premio a una de las de las otras de ustedes chiquitas eh pues sí mis amores este ha sido el giveaway el sorteo número 2 felicidades a las dos ganadoras no me lo puedo creer y si estoy grabando si estoy grabando no me lo puedo creer chicas fue un fue un giveaway bien como bien chistoso bueno mis amores muchísimas gracias por compartir sus videos por darles likes gracias mis amores este también por favor apóyeme compartiendo todos mis videos aquí en la parte de abajo les estaré dejando mis redes sociales instagram facebook snapchat y mi segundo canal que es de vlogs que no he grabado en verdad hoy les he querido grabar pero miren mi cámara ya me falló ya me falló se me ha caído bastantes veces y el lente no le sirve no le funciona el lente yo no sé qué le pasó pero ya no sirve no sirve pero bueno voy a ver qué puedo hacer pero quiero empezar a grabarles vlogs he estado pensando en nada más grabar como el sábado y el domingo pero voy a ver voy a ver cómo me acomodo pero pues sí muchísimas gracias mis amores por quererme muchísimo muchísimo gracias mis amores las quiero un montón las quiero muchísimo les mando muchísimos 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 besos muchos muchos abrazos y pues mucha buena vibra para todas ustedes muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo nos vemos en el próximo video un besote bye bye ay no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer Gracias por ver el video.